Mírame, mírame, quiere, quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan mugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo que besa, que besa, no sea culoso, que chupa, que chupa, que más sabroso Así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que de ese mordisco no sabe a nada Así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quédame, bésame morenita Y para mi padre el alma es Garbolina En Caracas nos vemos Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan mugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo que besa, que besa, no sea culoso, que chupa, que chupa, que más sabroso Así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que de ese mordisco no sabe a nada Así me lo dijo mi morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quiere, me bésame morenita Mírame, quédame, 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 quédame morenita Bésame morenita